Hoy voy a contratar a una niñera nueva para mis hijos Una niñera sexy Una niñera guapa Una niñera atractiva Y sobre todo Una niñera con mucha pechonalidad Esa niñera va a llegar a nuestra casa Y yo personalmente le voy a hacer una entrevista de trabajo Donde no necesariamente Voy a procurar que sepa cuidar niños Nos vamos a enfocar en que sepa cuidar adultos como yo Lo mejor de esta broma es que no solo es para Kim Loaiza También es para mis hijos Les voy a presentar a su nueva niñera Al fin llegaste Ay, vale, vaya También te quería conocer ¿Durante cuánto tiempo has estado cuidando niños? Bueno, la verdad es que tengo experiencia Así con los bebés así grandes como tú Por si no llega para acá Bueno, me gustaría darte Un uniforme que mandé A que te compraran Mira, es este Espero que te guste Sí, yo creo que te va a quedar muy bien Ay, ya me lo puse No, no, no 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 No, no Que estén súper súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pandoja Y bienvenido a un nuevo video ¡Familia! Si pudiera describir este día con una sola palabra Sin duda alguna Esa palabra sería ¡Frenganza! 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 ¡Ah! Que bien se siente Ya lo estoy sintiendo por mi cuerpo Está corriendo, está corriendo, está corriendo Está corriendo ¡Ay, Dios mío! ¡Frenganza! La lindura mayor hoy sí pagará por la última broma que me hizo Ya estuvo bueno No me pienso dejar Si ella no levanta la bandera blanca de paz Yo seguiré vengándome de todas las bromas ¡Que me halla! Por mucho tiempo me dejé Por mucho tiempo fui sumiso Pero ya me cansé Ya llegué al límite Así que hoy la lindura mayor ¡Me la va a pagar! Like si quieren que siga haciéndole bromas a la lindura mayor Y dislike si crees que porque es mujer me tengo que dejar La mujer es de valor ¡Ay, Dios mío! ¡Familia! ¡Wow! Con la broma que tengo el día de hoy Para la lindura mayor Quiero que sepan que tengo más de una semana Planeando esta broma Debido a que una de nuestras niñeras Ya no va a poder trabajar con nosotros La lindura mayor y yo Estamos buscando una niñera nueva Aprovechándome de la situación Yo le pedí a la lindura mayor Que me dejara a mí Encontrar esa niñera Así que hoy voy a contratar A una niñera nueva para mis hijos Y de eso se trata la broma del día de hoy Les voy a describir como mi equipo de producción Me describió a la niñera que vamos a contratar el día de hoy Ellos me dijeron que era una niñera sexy Que era una niñera guapa Que era una niñera atractiva Y sobre todo Que era una niñera con mucha pechonalidad Te lo juro No se enojen conmigo Fue mi equipo de producción Ellos dijeron eso Los he hecho toda la culpa Quemados De verdad No me afuren a mí Fúnenlos a ellos La verdad familia Mi equipo de producción Se encargó de encontrar A esta chica Por medio de una agencia de modelos Ya que si yo lo hago Personalmente Se puede malinterpretar Ustedes saben que cualquier cosita Andan buscando Para quemarme en las redes sociales Así que ya Prefiero vivir en una burbuja Y que todo lo haga Mi equipo de producción Pero bueno familia Esa niñera va a llegar A nuestra casa Y yo personalmente Le voy a hacer una entrevista De trabajo Donde no necesariamente Voy a procurar Que sepa cuidar niños Nos vamos a enfocar En que sepa cuidar adultos Como yo Huele en eso Huele, huele Huele a JD funado Después de este video Lo sé Lo siento Pero no me importa Soporte Oigan lo mejor de esta broma Es que no solo es Para Kim Loaiza También es para mis hijos Porque si Les voy a presentar A mis hijos A su nueva niñera Para ver su reacción Espero que la reciban Como se lo merece Oigan la verdad En este punto del video Yo todavía no conozco A esa niñera Todavía no llega a casa No estoy mintiendo Mi equipo de producción Se encargó de encontrarla Pero Solo porque es una broma No se preocupen Todo bien O sea alteren Relájense Todo va a estar bien Y bueno familia En este momento La lindura mayor Se está maquillando Y aprovechando que dura Como 50 horas maquillándose Nosotros vamos a subir A colocar cámaras ocultas Por diferentes partes De la casa Para yo saber A donde puedo llevar A esa niñera Sería bueno Colocar unas cuantas cámaras En mi oficina privada Donde solamente caben Dos personas Sería bueno colocar En la cocina En la sala Bueno ahorita vamos a ver Donde ponemos cámaras ocultas Así que ustedes Llegan viendo Estamos colocando cámaras ocultas ¿Qué tal equipo? Estamos poniendo micrófonos En todas Estos pelos de rata Parecen los pelos de mi c... Es un micrófono Esta sí No pasa desapercibida amigo A ver la vamos a acomodar Tenemos que cambiarla de lugar Por favor no hay que ser tan obvio Lo voy a acomodar Esta Así que como se ve Ahí como pueden darse cuenta Me estoy viendo Así que Vamos a colocarla En el área de premios Yo creo Yo creo que ahí podría ser Ahí se ve discreta No creo que alguien llegue ¿Qué es eso? Ahí siento que se ve bien Voy a grabar un poquito Oli Oigan hay que apurarnos No voy a hacer que baje Y nos agarre aquí Con las manos en la masa No se las puede arruinar esta broma Bueno esta yo creo que la voy a dejar ahí Igual Desde aquí del celular La podemos poner a grabar Y podemos ponerle que deje de grabar también Afortunadamente Tenemos muchas camaritas Vamos a seguir ocultándolas En toda la casa Así que sigan viendo Familia pues ya tenemos Todas las cámaras ocultas En este momento Voy a comunicarme con la lindura mayor Para saber cuánto le falta De verdad dura demasiado Maquillándose la mujer Y más porque hoy va a grabar Un video para su canal Amor Mande ¿Te falta mucho? No ya estoy terminando Ven amor Te tengo que decir algo Ok ahí voy Voy para abajo Dale vente bye Ya viene Tú escóndete Creo que es la indicada Para cuidar a nuestros hijos Y su perfil Yo siento que sí Ella es Entonces para que estés aquí Ya debe estar llegando Y por eso me estoy Para que estés pendiente Ok Térpico Mucho desorden No me acaso Fantita Martita Le puedes hablar a Martita Chakura Ok Le puedes hablar a Martita Que sí Para que venga Quiero que esté todo bien acomodado Quiero que la primera impresión Sea buena Sí No sé si se va a limpiar Gracias A ver Y Tanto Huele bien ¿A la mujer le gusta esa? Sí ¿Y qué vas a grabar? Pues quiero grabar con Kim ¿Con Juanito? Sí, con Juanito Pero no sé si Juanito le interesa mucho No sé cómo, Kim Siento que no se ve bien una casa Yo creo que se ve bien Bueno, ese libro que se vea es de la que quizá Siento que me ha dado bien Sí, Juanito Te voy a hacer todo Ah, pues la entrevista con la amiga Vale, vale, dígame Aquí está Dígame Como que esta silla sería bueno Que siempre estuviera acomodada así Ah, ok En la alfombra Ah, muy bien Para que se vea acomodadito todo ¿Cómo sientes que se vea la casa, ¿te vale bien? Pues sí, la verdad no vale Aquí está, venga ¿A qué huele? ¿Huele bien? Sí, bien rico Huele Voy con texto Please Ah, qué ¿Pero que huele todas sus camisas? Sí Sí, pero Me he hecho más perfume No, no, así está perfecto Sí, a ver ¿Cuál es bien rico así? Echa con mi mamá Voy a ver ¿Tú vas a marear? Ay, Dios mío Pues Ya, quiero que es que llegue Ya, está llegando Déjame Déjame hablar Con ella ¿Quién es? ¿Te la conoces? No, pero ¿Te la conoces? No, me escribió por Instagram Pero ahorita la voy a conocer Encuentro esto misterioso Ay, lo perdón Ah, creo que ya llegó Sí, ya me mandó mensaje Shakura Hazme el favor, bro Y abre la puerta Ey, pero atiende bien Con respeto Que pase, que pase Al fin llegaste Hola, ¿cómo estás? Hola Hola ¿Cómo estás, Ganesi? Muy bien ¿Y tú? Bien ¿Qué gusto de conocerte? Ay, vale, vaya También te quería conocer Le voy a conocer Yo también ¿Te puedes sentar aquí? Sí ¿Cómo te fue en el vuelo? Bien, bien, bien La verdad Muchas gracias Hola, Ganesi Hola, Ganesi ¿Cómo estás? Bien La verdad que sí El vuelo es todo su propio Gracias por podarme el pasaje de verdad De Venezuela para acá No, de nada De Venezuela ¿Eres de Venezuela? Sí Sí, sí Le compré el vuelo para que viniera Por su preso maleta Y pues gracias por venir De verdad Gracias por animarte Está un poco caro el vuelo de Venezuela acá Pero bien ¿Cuánto dura el vuelo? El vuelo dura unas 3 horas 4 horas Órale No, muy bien Gracias por venir Tengo unas cuantas preguntitas para ti Claro que sí Ah, déjame buscarla ¿Ya me ha venido a mi hijo? No, primera vez que ha sido aquí La verdad Qué bueno, qué bueno Pues está muy bonito aquí Sí, está muy bonito aquí Y si todo sale bien Aquí puedes vivir con nosotros En la casa Ay, sí Muchísimas gracias Tranquilo, hombre Tranquilo, tranquilo 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 Y tú eres niñera Eh, no Primera vez Primera vez Pero pues La verdad es que voy a aprender Y voy a hacer lo mejor Con sus hijos La verdad Sí, sí, sí O sea Lo más importante es la actitud Y ella tiene buena actitud Sí, la verdad Tengo todas las ganas de trabajar Y es cuando tener esas Y las cosas Sí, sí, sí Pues las preguntas que tengo acá Son las preguntas que normalmente Mi esposa y yo Le hacemos a las niñas Que contactamos ¿Qué te gusta hacer a ti En tus tiempos libres? En tus tiempos libres Porque hay una fiesta En el tiempo de shopping O en el gimnasio O en el gimnasio O en el gimnasio ¿Te gusta ir al gimnasio? Sí A mí también Me gusta mucho Ay, sí Podemos ir Sí 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 Podemos entrenar juntos Sí, podemos entrenar juntos Eh, bueno ¿Durante cuánto tiempo Has estado cuidando a niños? Eh No, pensé que es su primera vez La primera vez Bueno ¿Tienes algún rango de edad Con quien te sientas cómoda Trabajando? No sé Niño chiquito Bueno, la verdad es que tengo experiencia Así con los bebés Así grandes como tú Pero No digas mamadas Mary Jane ¿Del niño chiquito? No Ya, tengo experiencia No, tranquila Tranquila, tranquila Todo se aprende Nadie nace conociendo las cosas Sí No va aprendiendo Conforma la marcha Ya sabemos que no has cuidado a niños Pero me gustaría saber Si has trabajado O has estudiado alguna cosa Que te ayude a desempeñarte mejor cuidando a niños La verdad no Porque estudié diseño de moda y administración de empresa Wow, diseño de moda Qué bien Nosotros normalmente pedimos que tenga como que entrenamientos de primeros auxilios para cualquier cosa que pueda pasar al niño No sé si has ido a alguna clase O no sé Como que No, la verdad es que no No tenía ningún problema Entonces No, tienes conocimiento así como No sé Alguna medicina Respiración Respiración boca a boca Respiración Respiración boca a boca Pues está muy bien Conocimiento Pero nada de primeros auxilios Lo único que sabes Es la de respiración boca a boca Pero si un niño un día se me está ahogando No estoy Y no sabes Cómo Poder No sé Sí, obviamente sí Pues Puedo solucionar Y si no, bueno Puedo llamarnos ¿No? Puedo llamarte Sí, sí, sí Nosotros somos los padres O sea Pero si tus padres no están ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer hablando por alejo? Pues solucionamos Al mundo normal Lo que hemos hecho en ocasiones Nunca nos ha pasado algo así Pero Por si no llega a pasar Si quieres yo te lo cuido Ah, bueno, gracias Bueno Me gustaría saber Cómo es flexible tu horario O sea, cómo te gustaría trabajar Eh, la verdad es que no tengo problema con el horario Sí 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 Perfecto Me gusta ¿Con cuántos niños crees que puedas desempeñarte cómodamente? No sé ¿Con cuántos niños crees que puedas tratar? Eh, puedo tratarlo un poco con el cantidad de niños Pero pues mi habilidad viene con tres o cuatro niños Lo sé Sí, sí, no, nosotros tenemos dos Pero en ocasiones en reuniones vienen más niños Entonces como que sí preguntamos Para que estén conscientes De que normalmente mis hijos se rodean de más niños Y bueno, me gustaría saber ¿Qué actividades son tus favoritas para realizar con los niños? Eh, bien Mi actividad favorita Bueno, manualidades Juego Eh Ponerles televisión Bueno Nosotros normalmente no usamos la televisión con los niños Pero no sé si se requiere En un caso especial que tengas que ir al baño Y en este momento tenemos posibles cosas a hacer ¿Hay alguna tarea o responsabilidad que no estés dispuesta a hacer? No, todas las estoy dispuesta a hacer, todas propias y dobles ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa No sé, pero a quien se le puede pedir nada más si hubiera niños Cualquier cosa Cualquier cosa La verdad es que se hace de todo ¿De todo? De todo ¿Cuántas tienes? Yo tengo 25 Ah, mira Bien Igual que aquí Sí Pues la verdad Yo veo tu perfil bien A mí sí me gustaría que trabajaras con nosotros Ay, qué bueno Muchísimas gracias La verdad Qué emoción ¿Qué? ¿Qué? Sí, de hecho Nada, nosotros estamos necesitando ahorita una niñera Porque una de las chicas que trabaja con nosotros Tiene que irse a terminar su universidad Entonces ya no va a poder trabajar con nosotros Y de urgencia Pues ya necesitamos contratarte Por eso es que te puedes quedar aquí en el cuarto de Cecia Bueno, no conoces a Cecia, pero Cecia es una prima de Kimberly Ah, ok Ella vive aquí por nosotros y tú también puedes vivir aquí sin problema Normalmente nosotros les damos un lugar donde vivir a las personas que trabajan con nosotros Y estaría súper bien, yo creo que la vamos a pasar muy bien Ahorita te voy a presentar a mis pequeñitos Ahorita te voy a presentar a mis pequeñitos Sí, sí, como siente, como siente Bueno, me gustaría darte un uniforme que mandé a que te compraran para... Pues lo tengas listo y... Mira, es este Yo creo que te guste, yo creo que te va a quedar muy bien A ver Sí ¿Está bonito? Está bonito, sí Y no, había una talla más chiquita ¿Te gusta la más chiquita? Sí Sí Te mando a conseguir uno si quieres Ay, bueno, sí Igual, pues, lo puedo medir en esto A ver qué tal como me quieras Sí, sí Está perfecto Sí, pero quédeme adelante Ahorita te digo dónde está el baño O mi cuarto Te quiero a mi otro Ay, bueno No, de nada Un placer tenerte aquí Ya te quería conocer Yo le digo al día que te quería conocer ¿Sí? Sí Pues... Nada, yo creo que lo que sigue es presentarte a mis niños Ay, sí La verdad es que hay muchas ganas de conocer esos peores de la voz ¿Vamos? Vamos Venga Bueno, yo... Voy a hablar contigo rápido Antes de que vayamos a ver a alguien Mmm... Espera Déjame ¿Quieres ahorita algo? Eh, sí Me regalás un poquito de agua por favor Sí, ven, ven Pasa Vale Vale Mira, mira ¿Qué tal? Quiero hablar contigo Te estoy hablando hoy Oye, va a ver mi prueba para que salga ¿Para qué? Para que salga niña Es una broma Es una broma No, es una broma Espérame Espérame ¿Qué pasó? ¿Aquí estoy? ¿Qué pasó? No Me voy, estás exagerando demasiado No, normal Es demasiado obvio ¿Por qué obvio? ¿Por qué obvio? ¿De dónde la conoces? Me escribió por Instagram, normal Ay, sí, a mí me escriben por Instagram y voy a hacer que sea el chofer No, pero... Pues... Aprovechando que me siguen muchas ¿Para qué publicar y no hay más personas? Ay, sí está bien esto Es que no entiendo yo No sabe hacer nada No sabe hacer nada de niñera, nada de lo que debería de saber una persona Te enseña Te cuida el niño Se le enseña Yo tengo toda la actitud para enseñarle Sí, pues quejaron toda la actitud ¿Se viniera para mí? ¿Se viniera para ti? ¿Para la niña? ¿Y si se puede para mí? ¿Y si se puede para mí? El macho Para que nos ayude a cosas, que me ayude en cosas, pues... Ella me dijo que estaba dispuesta a hacer de todo Entonces, así va a ser Yo te puedo contratar a la persona que se me dé la gana Porque a mí tú ni siquiera me consultaste, no me lo preguntaste Tú solamente tomaste la decisión, le compraste un vuelo Como, ¿por qué? Pues porque... No sé, ella me dijo que me iba a cobrar más barato Lo que ella quería venir para acá, para México, para nuevas oportunidades A mí se me hace bien Sí, eso está bien Personas que ni siquiera conoces Nadie te la recomendó Solamente tú Alguien que viste, que te gustó Ay, si lo voy a traer, lo voy a traer a un vuelo Ay, no sé Mi chile, soy la cara de tonta No, y es demasiado obvia, ni siquiera sabes actuar, no sabes fingir nada ¿Pero por qué estaría fingiendo? Lo estás fingiendo No, se ve buena, muchacha Me estás fingiendo Claro, no lo estás haciendo por eso Claro, no lo estás haciendo por eso De crecer No lo estás haciendo por eso Sí, lo estás haciendo por eso ¿Pero no lo estás haciendo por eso? Sí, lo estoy haciendo por eso Sí, lo estoy haciendo por mis hijos ¿Qué lo estás haciendo por eso? Si fuera por tus hijos, hubieras agarrado a uno Bueno, a ver... De verdad, sabe cuidar niños Pero... ¿Por qué le damos la oportunidad? Unos dos meses, tres meses Y si no te gusta, pues ya vemos si contratamos a alguien más Pero ya vino, ya gasté Ay, luego ese uniforme, ¿quién? Ese no es el uniforme de las niñeras Se me hizo bien cambiarle Tú sabes que últimamente estamos grabando con las niñeras Salen nuestros videos ¿Y eso qué? Con medias, con faldita ahí No es que... Para que salgan diferente, bien normal Eso para ti es diferente, bien normal Pues a mí no se me hace mal Y no es el uniforme que yo elegí Yo le mandé a Shakura a comprarlo Y él trajo eso Es todo Te ve muy bien Y siento que el detalle así de... Del gatito aquí Se va a gustar mucho a los niños ¿Qué te parece si vamos con mis hijos ya para que los conozcan? Claro que sí ¿Vamos? Vamos Te llevo, te llevo Vale Mamito ¿Qué más? Mamito Miren, miren Hoy les voy a presentar a su nueva niñera Hola ¿Cómo están mis amores? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hola mi amor Juanito Ella es tu nueva niñera ¿Cómo la ves? Hola Juanito Salúdalo Juanito ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué no mi amor? ¿Por qué mi amor? Mira, ven, ella les va a ayudar a darles de comer aquí, ven Siéntate en tu sillita No Papá Cuidándolos Jugando con ustedes ¿Está bien? No ¿Está bien Juanito? ¿Sí? No gusta ¿Está bien Juanito? ¿Sí o no? No ¿Quieren jugar con ella? ¿Y eso Juanito? No Invítala a comer pues direct Ven, dale comida ¿Sí? ¿Comemos? No Bueno, es normal No te preocupes Es normal Ellos tardan en adaptarse con una nueva persona Pero seguro se van a adaptar fácil No veo problema yo Mi papá Mi papá Ya sabe que soy tu papá Venga comida Mira, se llama Génesis Dile hola Génesis Hola Juanito ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a comer? ¿Una abrachita? No, mamá ¿Una abrachita? Ya Sí, mamá Bueno, yo creo que vamos a la sala a seguir platicando No hay ningún problema Ay, no Ay, mi niña, son Son preciosos, ¿no? Qué bello de estar tus hijos De verdad que sí Ay, a mí me encantaría de verdad Tener un papá así para mis hijos ¿Sí? Y me los harán tan guapos Bueno, seguro vas a poder encontrar a uno Ay, sí O quizá ya lo encontraste Quizá ya lo encontraste y no Te has dado cuenta Ay, no, abuelo No sé, tal vez Pero Bien, entonces ¿Aceptas el trabajo? Sí, acepto el trabajo, claro Encantada de trabajar como ustedes Te odio Pues Lo que sigue es subir a mi oficina para hacerlo oficial Te hablé del contrato Y en real Siempre trabajamos bajo contrato para protección de nosotros Y también para tu protección Y yo creo que Podemos ir Arriba, ¿te parece? Claro que sí Vamos Ok Familia, estamos en mi oficina La verdad que siento que está saliendo muy bien esta broma Kimberly se ve súper enojada Me reclamó demasiado cuando ella se estaba poniendo este... Uniforme Y bueno, ella nos está ayudando a que esta broma sea real Por favor, no la agarren contra ella Ella es una modelo y sabe actuar Y hace de todo Y 7 Venezuela Sí Pero no le pague el vuelo para venir para acá Tú ya vives aquí en México Ya, desde hace 7 años Hace 7 años vive aquí No se vayan a creer lo que inventamos Para esta broma Y bueno, ahorita tengo una idea Quiero hablarle a Martita Reina Y que nos vea aquí Para ver cuál es su reacción Que nos vea aquí solitos Y le voy a pedir que vaya a decirle a Kimberly Que nos vio haciendo algo, no sé Dándome un masaje Dame un masaje aquí Para que Kimberly venga Hay que provocar que Kimberly entre a mi oficina Porque ahorita se quedó ahí Como que no le importó No sé, parece que se resignó O quizá en la noche Me espera Pero bueno, antes de que llegue la noche Le voy a explicar Le voy a decir que es una broma Esto es profesional Con mucho respeto para ti Y pues nada Vamos a hablarle a Martita Reina Y voy a estar sentado aquí Ponte aquí a un ladita Y tú, escóndete Si se fijan Kimberly Tienes seteado aquí listo esto Porque va a grabar Bueno, tú escóndete ahí Ponte acá a un ladita En la esquina En la esquina Lo mejor de aquí Y es que no pueden sospechar nada Porque aquí tengo muchas cámaras Hasta aquí ¿Sabes qué? La voy a poner Para que no nos vaya a salir mal nada ¿Con esta silla te puedo trapar a ti? Listo Bueno, primero le voy a la Martita Tú estás aquí Masajeándome para donde ya entro Martita ¿Puede venir? No, masaje, masaje Mande Estoy grabando una broma para Kimberly ¿De verdad? Si, ella es parte de una broma Todo bien Ah, bueno Necesito que me ayude con lo siguiente Necesito que vaya con Kimberly Y le diga que nos vio aquí Haciendo... Ay, no pobrecita Martita, usted no maldígale Que la vio a ella masajeándome Ah, bueno Si es un masaje está bien Pero así como enojada Así como que Kimberly ¿Está bien? ¿Cómo le va a hacer? Ay, 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 ay Ay, pues si yo me sorprendí Imagínate Como ustedes ya aman a Martita Ella está aquí para ustedes Voy a tener que compartirle Las ganancias de este canal ¡Qué falchero! ¡Está mal! Ay ¿A poco el tú ya nunca le compartió? ¿Nunca? Pues aquí sí le vamos a compartir Usted va a ver cuando llegue A ver si es cierto Cuando llegue el mes Usted va a ver Bueno, Martita Entonces llega Así normal Y me le vi ahí A esta chica que llegó Que estaba tocando al Juana Así normal Para que venga Ay, no, a ver si se enoja de verdad Pues a ver ¿Qué me pasa, Martita? Ya sabes que soy valiente No me da miedo Ay, papisita Vaya, vaya, Martita Sí, está bien Entonces llego y le digo ¿Qué le digo? Que vio aquí a la chica Que me estaba masajeando Vean la muchacha que llegó Y está Juana arriba con ella Sí, están encerrados Ah, ok Encerrados Ay, se lo voy así Pobre Ay, no, pues sí voy Vaya, vaya, vacita Se va a armar Está abajo Está abajo Ok Bien ¿Está bien, Juan? Con un muchacho ¿Es nuevo o qué? Sí, es nuevo Le trae un uniforme Sí, es una niña ¿De verdad? ¿De verdad? No sé Que estábamos Una remesa De informe ¿De verdad, Martita? Sí Pues bien Porque estoy sudando Estoy errada No se preocupe, Martita Yo voy Está bien Mamá, ¿los vio masajeando? Sí No, mamá Ay, Dios A ver No debe de tardar Kimberly en subir Gracias por esto, eh Solo un masaje, chicos No se pongan tóxicos No se pongan tóxicos ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya sabía! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Suéltame! 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 ¡No, no! ¡Suéltame! Tranquila, es una broma Tranquila, es una broma Es una broma Tranquila Ven, ven, ven Siéntate y siéntate para que te dé masaje yo también ¿Puedes ayudarme a darle masaje a ella? También Kimberly, lo bueno que la cámara detectó lo agresiva que eres No soy agresiva Tú lo provocas Te pegó Me esperaba todo menos que me golpeara Ay, mi corazón Los hombres se valoran, te respeto ¿Qué pasó? Amor, perdón, tú tienes la culpa Tú tienes la culpa ¿Por qué me haces esto de verdad? Se me hacía demasiado ya de tu parte y yo decía No es posible que sea tan cínico, no puede ser Tú sabes que no, mi amor, no lo haría Arriba Arriba Te sientes bien? Ay, perdón No sé Ella solo nos ayudó, no la agarres contra ella No sé qué sentir, la verdad ni sé ni lo que dije, si te hice sentir mal, perdón Ella nos está ayudando porque tiene una hija y ella ve nuestros videos Por cierto, un saludo Hermosa Salúdala, salúdala Hola No sé qué es Por eso es que aceptó ser parte de esta broma porque Es parte del Team Hooky también Ok ¿Y cómo te sientes? Pequicardia ¿Pero por qué me golpeaste? Fue un impulso del coraje Fue un impulso del coraje Tenemos que censurar eso porque YouTube No, me la vas a pagar Me la vas a pagar YouTube no me va a dejar subir esa cachetada real Pero voy a subir a mi Instagram la real para que vean que sí me pegó Ey, no Voy a subir el clip para que lo tengan En TikTok, en Facebook, voy a subir para que ustedes vean que sí me golpeó Pero bueno, muchas gracias Genesis, de verdad Y perdón por la incomodidad que pudo provocarte esta broma Lo máximo que llegamos a hacer es que me tocara aquí Los hombros solamente Lo que hace una masajista cuando vamos a darnos masajes Me toca todo Y no dices nada ahí Porque son señoras No sé qué tiene que ver También me podría enamorar de una señora Pero es que aquí la cosa fue muy distinta De la señora no se pone celosa Esto, no, 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 esto fue muy distinto Él la contrató, la trajo de viaje Luego le compró un uniforme que nunca hace eso y a mí se me hizo súper raro Sí le compramos un uniforme a las personas Sí, pero no se le das y ya lo tienes listo Se lo compras después de días de que está aquí Bueno, ya, ahorita discutimos los detalles Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy Espero que este video les haya gustado muchísimo Y si fue así ya saben cómo demostrarlo dejándose bonito Ya me la va a pagar Like, te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo Por ahí abajo hay un botón rojo que dice Suscribirse Te picas ahí y te suscribes Mis redes sociales van a aparecer aquí Y al final de este video Y bueno, pues ya nos vemos en la próxima Ma, chao